Muy tensa, continúa la situación de orden público en la Comuna 8 de Medellín. Barrios como Caicedo, Villatina y La Sierra completan ocho días en medio de balaceras. Hoy una ruta de buses entró en paro y los estudiantes se niegan a ir a clases. Teleantioquia Noticias captó los momentos de un nuevo enfrentamiento en el sector. Sí, pese a los esfuerzos y anuncios, este es el panorama que continúa apreciándose en algunos barrios de la Comuna 8 de Medellín. Estas imágenes, captadas esta tarde por Teleantioquia Noticias, muestran una de las tantas balaceras que aquí se vienen registrando. Anoche otro joven fue asesinado y hoy una persona resultó herida. Mucha gente prefirió irse, pues por los vecinos que hablan y todo eso, prefirieron irse para otros lugares que no estar en sus casas. Esta es la sede principal del colegio Vida para Todos. Está ubicado en los límites entre Caicedo y Villatina. Muy cerca de aquí, tres jóvenes han sido asesinados esta semana. Incluso hoy, muy pocos estudiantes llegaron a sus clases. Y justamente no han vuelto a clase por miedo a cruzar una frontera invisible. Hoy también la ruta de buses 095 de Caicedo paralizó sus servicios por intimidaciones. Y aunque ayer autoridades civiles y policiales recorrieron las calles de la comuna enviando un mensaje de tranquilidad, esto no parece menguar el miedo. Que no sea solamente vigilancia, sino también programas de intervención integrada a largo plazo. Y que ayude precisamente no solamente lo que está ocurriendo en estos días, sino que es tradicionalmente las confrontaciones armadas que se viven en la Comuna 8. Ya se completa una semana de continuos hechos violentos en esta comuna, los mismos que dejan tres muertos y un herido. Incluso con pampletos como estos, no solo los combos se amenazan entre sí, sino que siembran más temor en la comunidad.